La presentación no tiene muchos temas institucionales, eso por, si se quiere, de manera deliberada, porque quiero hacer una reflexión más personal sobre estos temas, sobre lo que implica, sobre el tema de la salud pública y los retos. Y voy a empezar con un tema, si se quiere, conceptual. Antes de ser ministro yo me dedicaba a los temas de investigación sobre aspectos sociales, de educación, salud, entre otros, e hice varios estudios sobre educación. Y en los estudios sobre educación siempre encontraba la siguiente disyuntiva, o la siguiente discusión de política pública, de cómo de alguna manera aplicar los resultados de esos estudios al área de política pública. Y aparecía este problema. Si ustedes quieren, por ejemplo, estudiar los determinantes de las pruebas SaberPro, y tienen un conjunto de variables que pueden imaginárselas como variables del individuo, variables del ámbito familiar y variables del entorno educativo, y hacen un análisis multivariado, se van a encontrar con el siguiente resultado. Y vamos a ver cómo se interpreta ese resultado en términos de política pública. El resultado está aquí descrito. Y es bastante claro. Las variables del individuo o del ámbito familiar explican un porcentaje mucho mayor de los resultados en unas pruebas estandarizadas de educación o en cualquier cosa, que las variables del ámbito educativo, del entorno de la escuela, podríamos decirlo así. Que sólo explican el mejor de los casos un 30%. Y ese resultado se explicaba una y otra vez, o se interpretaba mejor una y otra vez, como queriendo decir lo mismo. Y es, la escuela es casi irrelevante a la hora de determinar la calidad de la educación. Si no transformamos el entorno social, si no transformamos la sociedad, va a ser muy difícil tener buenos resultados en la educación. Yo creo que es una interpretación razonable desde un punto de vista causal, pero no es una interpretación muy productiva desde un punto de vista de política pública. En salud pública, si ustedes miran, de pronto pasa lo mismo. Y puede haber una interpretación que a veces yo he encontrado en ciertas escuelas de salud pública, a veces muy maximalistas, que trata de decir lo mismo. Y es la misma discusión que tenemos y hemos tenido. La tuvimos casualmente ahora que aprobamos la ley estatutaria, cuando tuvimos una discusión grande sobre los determinantes sociales, donde volvió el mismo tema. Y tuvimos una discusión, dijéramos, de este talante. Muchos decían que los determinantes sociales de la enfermedad deberían hacer parte del núcleo esencial del derecho. Y se esgrimía para sustentar ese argumento, ese punto exactamente. Que esos determinantes sociales, donde está incluida la nutrición, todo el entorno socioeconómico podríamos describirlo de esa manera. La vivienda, las condiciones de empleo, las condiciones de nutrición, toda la sociedad descrita en los determinantes sociales, explican un porcentaje mucho más alto que lo que puede hacer, por ejemplo, la prestación de servicios. Y por lo tanto, como explican ese porcentaje más alto, deberían hacer parte integral de eso que definíamos como el núcleo esencial. Nosotros dijimos que no. Lo dijimos en su momento por razones, si se quiere, pragmáticas, porque si hacían parte del núcleo esencial, entonces cualquiera podría mañana tutelar. Es decir, el núcleo esencial está compuesto también por las características de la vivienda. Hay un piso de tierra que está enfermando a los niños. Un juez de la República podría decir, tiene que poner un piso de baldosa mañana. Y eso haría imposible cualquier planeación presupuestal. Básicamente dejaría en manos de los jueces de la República la determinación de las prioridades de los presupuestos, no sólo del orden nacional, sino del orden territorial. Ese fue el argumento, pero yo quiero llevar el argumento un poco más allá. Y plantear un tema que yo me encontré por primera vez por allá en una discusión similar, no en los temas de salud, sino en una variable que tiene que ver con los temas de violencia, donde se ha dado una discusión similar. Había una escuela, sobre todo de los criminalistas, que decían exactamente lo mismo. Si uno quiere explicar el crimen, tiene que entender la sociedad. Y por lo tanto, para bajar las tasas de criminalidad, tenemos que cambiar la sociedad. Y otros decían, no, tenemos que hacer una distinción, que es la primera distinción que yo quiero poner sobre la mesa a la hora de pensar las ciudades saludables y que tienen implicaciones de política pública, y ya voy a llegar a eso. Una cosa es el análisis causal y otra cosa es el análisis de política pública. Yo puedo, de alguna manera, identificar muchas causas y procesos sociales complejos, que en el fondo explican los fenómenos, pero análisis de política pública es distinto y yo creo que parte de un universo distinto. Y son las medidas que yo tengo disponibles, que en un costo razonable me pueden cambiar la realidad que yo quiero cambiar. Entonces, hay, dijéramos, algunas disciplinas que cuando ponen mucho énfasis en todas las causas sociales, sobre todo en aspectos que no son cambiables inmediatamente, de pronto nos llevan a encrucijadas de política pública. Vamos a tener ahora, a las dos de la tarde, un pequeño acto sobre temas de lactancia materna. Imaginen que ustedes se pusieran a hacer un análisis multicausal de los determinantes de la lactancia materna. Seguramente van a encontrar variables allí que son muy poderosas a la hora de explicar el fenómeno, como las tasas de participación laboral de las mujeres. Pero ahí yo, desde una perspectiva, dijéramos, de salud pública, no es donde voy a poner el acento, porque yo eso no lo voy a determinar. Eso está determinado por un montón de cosas distintas. Y lo que tengo que buscar entonces son intervenciones específicas, puntuales, que parten, por ejemplo, con cosas tan minimalistas, como trabajar con, lo decíamos ahora, los pediatras. Y hacer una capacitación primera. Eso me va a explicar una porción muy pequeña de lo que quiero cambiar, pues es la porción sobre la que yo puedo influir. Entonces yo creo que una primera conclusión, o no conclusión, un primer aspecto, si se quiere, es polémico, es complicado. Pero es, yo creo que en los temas de salud pública, no podemos caer en esta especie de trampa que nos dice si no cambiamos la sociedad enteramente no vamos a mejorar los indicadores. Tenemos que buscar vías de lo que alguien llamó el posibilismo. Y voy a volver sobre este tema más adelante. Buscar cuáles son esas medidas de política pública y lo que les voy a decir en 10 o 15 minutos, apunta yo creo a paradigmas que están cambiando a la hora de pensar los temas de salud pública y cuáles son los comportamientos que queremos cambiar y queremos afectar. Porque yo a veces veo, dijéramos, desde una perspectiva muy pura de salud pública, esa pretensión de que hay que cambiar la sociedad entera para mejorar los indicadores. Complejo. Y si nos metemos a cambiar la sociedad entera, lo que nos puede pasar muchas veces es que no vamos a poder hacerlo. Entonces, a veces, yo miraba aquí este tema, que es complejo, ciudad saludable. Si ustedes miran aquí, aquí tenemos dos cosas, una definición de salud y una posible definición de los determinantes. Y si uno cae, dijéramos, en esa trampa, donde definimos la salud como todo, que está determinado por todo. Todo depende de todo y viceversa. ¿Cómo se hacen políticas públicas con ese argumento que puede ser verdad desde un punto de vista causal, pero yo creo que no es muy productivo a la hora de diseñar políticas públicas? Y paso, si se quiere, después de este carretazo, a una implicación práctica que estamos viviendo y que no hemos podido tomar una decisión, dijéramos, de política pública y que en la reforma a la salud, como no hemos podido tomar una decisión, lo que estamos pidiendo es dándole seis meses al gobierno para que diseñe una política pública adecuada. Y tiene que ver con el famoso tema de atención primaria en salud. Con atención primaria en salud no hemos querido saber qué es lo que queremos hacer, porque conviven todavía dos interpretaciones muy distintas. Una puntual y específica que ve la atención primaria en salud simplemente como un brazo de los hospitales de primer nivel para inducir demanda y traer la gente. Pero otra mucho más maximalista que la ve la atención primaria como actuando sobre ese universo de los determinantes sociales de la enfermedad. Básicamente la atención primaria en salud como el eje de toda la política social y casi la política económica. Y ahí en esa conversación, entre esas dos interpretaciones, llevamos mucho tiempo. Es difícil encontrar un equilibrio, pero yo creo que en el tema, y tiene que ver de pronto con mi formación, en el tema, dijéramos, de políticas públicas, tenemos que empezar a identificar problemas y identificar soluciones concretas. En el fondo, esa es una primera invitación, soluciones concretas para problemas concretos. Y esto lo voy a empezar a, de alguna manera, a conectar con esta otra discusión. Miren que esto es, si se quiere, una autocrítica. Esto viene dado por el Plan Decenal de Salud Pública. Y ahí están los determinantes. En este caso, estos son los resultados, son desigualdades en salud. Miren que hay un contexto sociopolítico, hay unos ejes de la desigualdad, hay recursos materiales, y hay flechas para todos los lados. Eso desde un punto de vista, dijéramos, científico, llamémoslo de esa manera, puede ser verdad. Pero ¿quién hace políticas públicas con esas flechas de un lado para el otro? Es difícil, ¿no? Uno lo que tiene que es tratar, de alguna manera, en esta complejidad de los procesos sociales, buscar algunos elementos que son más susceptibles al cambio con los instrumentos que tenemos a la mano. Yo voy a volver sobre este tema en unos minutos. Quiero plantear otra reflexión. Si se quiere un cambio en las condiciones, o lo digo de esta manera, al darse, dijéramos, la transformación epidemiológica en nuestro país, yo creo que van cambiando los retos de salud pública, y al cambiar los retos de salud pública, cambian los retos institucionales. Ese es el tema que quiero poner sobre la mesa. Si ustedes miran los determinantes, el tema de los estilos de vida explica casi la mitad, pero se le atribuye muy poquito. Y el tema de los servicios de salud explica apenas el 10, 11 por ciento, y se le atribuye bastante. Y ahí sí tienen razón, dijéramos, los salubristas andecinos, aquí tenemos una diferencia, una discrepancia, un divorcio entre las contribuciones y las responsabilidades atribuidas. Voy a pasar rápidamente por aquí. Al cambiar nuestro perfil epidemiológico, esto también es del Plan Nacional de Salud Pública que acabamos de publicar. Y si ustedes miran las prioridades de salud pública del país, ya comienzan a aparecer aquí las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades crónicas. Miren las causas externas y miren un poco, aquí están las enfermedades transmisibles. Devolvámonos 25, 30 años atrás. Los retos eran muy distintos. Y yo creo que los retos, por ejemplo, en la salud pública, en el momento de oro de la salud pública, eran unos retos casi que de un apostolado, de llevar al estado a todos los rincones del país, el agua potable. Eran unos retos, dijéramos, bastante distintos cuando uno tenía las enfermedades transmisibles como las primeras. y unas grandes falencias de nutrición. En el año 1965, la tasa de desnutrición en Colombia era superior al 45%. Hoy en día ya está cercana al 10%. Era muy distinto, dijéramos, los retos de salud pública. Si ustedes miran los retos hoy en día, yo creo que lo que involucra es algo mucho más complejo que son cambios de comportamiento. Una cosa es llevar al estado con agua potable a todos los municipios del país. Otra cosa es incentivar a la población a que tenga unos hábitos de vida saludables. Yo creo que ha cambiado de alguna manera el énfasis, o tiene que cambiar al cambiar el perfil epidemiológico de la población, el énfasis de la salud pública. Y yo creo que ese cambio del perfil epidemiológico ha sido más rápido que la transformación institucional y no nos hemos adaptado, dijéramos, a este cambio plenamente. la reflexión segunda que yo quisiera hacer es qué tenemos que hacer cuando los retos de salud pública ya involucran. aquí están los mismos factores de riesgo que ustedes conocen. Esos cambios de comportamiento tan complejos. ¿Cuál debe ser, dijéramos, el énfasis cuando lo que quiero es que la gente coma bien? Cuando lo que yo quiero hacer es que la gente haga ejercicio o cuando yo quiero, por ejemplo, con las tasas de… si quiero reducir la tasa de embarazo adolescente, lograr cambios fundamentales de comportamiento. Eso no es fácil. ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuál es, dijéramos, el papel de la salud pública en estos entornos saludables? ¿Y cuál es ese conjunto, dijéramos, de políticas públicas? Al respecto, yo quisiera decir dos o tres cosas. Primero, que uno comienza a ver, yo creo que es una discusión que todavía no ha llegado a Colombia como un nuevo conjunto, un nuevo universo de políticas públicas. Esto que ahora llaman el paternalismo libertario. Cuando uno empieza de alguna manera desde el Estado a incitar comportamientos de manera, si se quiere, sutil pero efectiva. Entonces, yo decido cómo le sirvo la comida a los niños en la escuela. entonces le pongo primero una ración de frutas grande y después básicamente como ya están llenos y ya se comieron todas las frutas, no se van a comer el dulce. Cosas como esas. ¿Cómo empiezo, dijéramos, yo a afectar el comportamiento con políticas que aparentemente son menores pero que son importantes? Y ahí yo creo que nos falta todavía estar más a tono con la discusión mundial y empezar a ver cómo podemos involucrar estos factores. Yo quise hacer un repaso sobre cuatro temas, sobre cuatro retos importantes con este nuevo perfil epidemiológico y con los nuevos desafíos de salud pública. El primero tiene que ver con los temas de obesidad. Ustedes conocen las cifras, no voy a insistir mucho en el tema. Aquí están, miren cómo han crecido, no son las cifras más actuales pero yo creo que muestran un aumento de varios puntos porcentuales tanto para mujeres como para hombres. No es un problema exclusivo de Colombia. Ustedes ven la discusión que se está dando en México, por ejemplo, que hoy tienen las tasas de sobrepeso y obesidad más grandes del mundo en desarrollo con grandes desafíos dijéramos de política pública y con un problema que por supuesto ya no es un problema que está circunscrito a una parte de la población. Miren que las tasas de obesidad comienzan a estar o comienzan a ser más grandes en la población pobre que en las familias de clase media o en las familias de más altos ingresos. ¿Qué hacer aquí? Para este reto donde uno podría decir estamos perdiendo la batalla. Y yo creo que para pensar lo que podemos hacer aquí podríamos empezar y ahorita les cuento qué es lo que estamos tratando de hacer en el ministerio empezar a aprender de una estrategia que ha sido exitosa en el país y yo creo que no ha sido promocionada de manera plenamente donde hubo un cambio cultural importante y tiene que ver con el tema del tabaquismo donde ustedes ven que se ha habido una reducción importante de las tasas de consumo de las prevalencias con base en una política regulatoria del Estado que tiene que ver con propiciar cambios culturales y con un tema dijéramos de etiquetado y demás. me vuelvo a los temas de obesidad un primer tema que yo quisiera decir es el siguiente yo creo que este es un reto donde desde el gobierno nacional se pueden hacer ciertas cosas pero es un reto doctor Calomario de ciudades saludables donde lo que tenemos que tener primero que todo es experimentación en las ciudades y evaluación de lo que estamos haciendo yo creo que eso es fundamental empezar a hacer cosas y empezar a experimentar yo hace tres semanas lancé una idea no la quise decir simplemente eso causó en la opinión pública un debate tal vez innecesario en su momento pero así como se hizo dijéramos con el tabaco yo creo que la sociedad colombiana va a tener que dar debates sobre la regulación de la publicidad por ejemplo de bebidas azucaradas y yo tengo otra idea que creo que quiero proponer y de pronto voy a aprovechar para proponerla aquí y es una idea donde he querido juntar dos cosas y son las siguientes desde hace un tiempo las entidades territoriales en particular los departamentos han venido buscando unas rentas cedidas adicionales unas rentas cedidas para algunas competencias que tienen que no tienen ingresos importantes y si uno mira en el mismo tema de bebidas azucaradas las tasas de tributación de Colombia con otros países del mundo en desarrollo con otros países latinoamericanos son muy bajos entonces no ahora no lo podemos meter doctor Juan en la reforma a la salud por temas de consecutividad pero a mí sí me gustaría proponer dijéramos un estatuto tributario territorial con un impuesto de 40 50 100 pesos a las gaseosas si se quiere que podría tener o podría producir como rentas para los departamentos y municipios algo así como 800 mil millones un millón de pesos al año y destinarlo para algunos programas de atención primaria que no tienen una fuente específica de financiamiento y para otro tema donde hay una gran necesidad de inversiones sin recursos ciertos más allá de lo de regalías que son transitorios y un poco de las cuentas maestras que hicimos y es la red pública de hospitales donde hay en muchos casos una obsoletencia tecnológica que ya es de décadas y ahí podríamos dijéramos satisfacer un objetivo de salud pública buscando ese posibilismo que mencionaba hace un poco y conectarlo con programas de salud pública y las inversiones necesarias en nuestra república de hospitales eso no sería solamente ciudades saludables pero yo creo que ahí es donde está lo que puede hacer el gobierno nacional promover dijéramos ese tipo de medidas pero en el territorio tenemos que empezar dijéramos a experimentar a aprender cambiar comportamientos hay un chiste viejo que dice todos queremos cambiar el mundo todos los días pero ni siquiera cambiamos la ruta que vamos a la casa los cambios de comportamiento siempre son marginales siempre son un poquito vuelvo y repito yo quisiera plantear no como una disyuntiva absoluta pero si una diferencia muy grande entre lo que era la salud pública hace 25 30 años una generación atrás y lo que es hoy en día con los retos con este nuevo perfil epidemiológico en nuestro país donde estas enfermedades crónicas están en el centro y donde lo que tenemos que hacer es que la gente tenga hábitos de vida saludable coma mejor haga algún tipo de ejercicio y donde entonces la responsabilidad del estado es distinta los impuestos es una este paternalismo libertario donde comienzan a encontrarse nuevas avenidas de política pública el gobierno inglés tiene hoy una unidad especial pensando en políticas de este tipo hay un profesor de la escuela de política pública de la universidad de Harvard que estuvo con el presidente Obama también diseñando políticas de este tipo a ver como podemos de alguna manera con esta especie de empujoncito cambiar los comportamientos de la gente como se sirven las raciones como se empaquetan los productos como se ponen en las cóndolas de los supermercados regular algunos aspectos que generalmente no han sido regulables y que pueden tener impactos en el comportamiento con eso volviendo dijéramos a la discusión del principio seguramente en un análisis multicausal o multivariable no vamos a explicar sino un porcentaje del fenómeno que queremos estudiar pero es el porcentaje que podemos cambiar y que podemos cambiar dijéramos más fácilmente desde un punto de vista dijéramos costo efectivo hay otros retos voy a pasar dijéramos rápidamente uno que me interesa a mí porque lo he investigado en el pasado y donde aquí tenemos en la ciudad de Medellín un retos particularmente importables tiene que ver con el consumo de drogas psicoactivas esta es una investigación que hice yo en la Universidad de los Andes hace un rato miren como ha venido aumentando el consumo en el país que se ha triplicado en las últimas dos décadas cuando yo hablo con alcaldes y mandatarios locales en todo el país este comienza a ser dijéramos un problema que sale bastante alto en las prioridades y donde los instrumentos de política pública la continuidad de las políticas públicas comienza a ser difícil y donde uno tampoco puede caer de nuevo si usted hace un análisis multicausal puede decir ¿de qué depende esto? de todo hay un cúmulo de factores causales o determinantes pero tenemos de nuevo que encontrar ese posibilismo para empezar a morder y como disminuimos el consumo de drogas psicoactivas y tenemos que empezar a comunicarnos más y aprender de las diferentes ciudades de estrategias exitosas lástima que no estuvieron los alcaldes doctor Calomario ellos estaban en están ahora en Consejo de Ministros les confieso que yo terminé ayer a las tres y media cuatro de la mañana primera vez que me toca hablar sin haber dormido el día anterior porque hubiera yo creo que es importante que este tipo dijéramos de eventos partan de que tiene que haber una comunicación permanente entre los alcaldes y esa experimentación social que es clave dijéramos con estos nuevos desafíos de política pública comience a ser la norma aquí no podemos caer en que cada uno por su lado está haciendo sus cositas si no hay dijéramos una comunicación entre las diferentes ciudades para estos problemas emergentes y no comienzan a evaluarse las cosas y a compartir esas experiencias exitosas que no va a sonar mucho no vamos a poder avanzar entonces para resumir el cuento un poco desordenado y terminar con un último mensaje que quiero transmitir no podemos caer creo yo en esa especie de nihilismo que nos dice aquí a unos determinantes sociales es muy difícil de cambiar y si no cambiamos la sociedad no vamos a cambiar la salud yo creo que si se pueden encontrar avenidas del posibilismo las tenemos que buscar nuestra transición epidemiológica nos ha puesto unos retos unos retos nuevos emergentes todavía no hemos preparado completamente nuestras instituciones pero yo creo que hay formas de hacer las cosas los impuestos son a veces formas de cambiar comportamiento pero no son los únicos y a veces puede uno conectar los impuestos con los retos de salud pública y la propuesta que yo quiero hacer de aquí todavía en borrador de un estatuto territorial que tenga un impuesto a las bebidas azucaradas con una destinación específica yo creo que es una propuesta que el país tiene que empezar a discutir seriamente y este nuevo dijeramos universo de política pública que está comenzando a discutirse en el mundo yo creo que es hora que permee nuestras discusiones y nos dé unas bases distintas para empezar a imaginarnos políticas que vayan más allá dijeramos de lo que hemos hecho tradicional e históricamente si uno mira lo que está ocurriendo con nuestro perfil epidemiológico y este nuevo reto del envejecimiento yo creo que eso nos plantea un gran desafío porque el problema dijéramos que estamos describiendo aquí cada vez se va a hacer más duro y yo quiero conectar dijéramos estos retos de salud pública con un debate que también quiero proponerle al país y yo creo que es importante y tiene que ver con el debate de los recursos públicos porque me preocupa que en Colombia hizo carrera doctor Jair Humberto un diagnóstico sobre la plata que invertimos en el sector salud definido de manera no comprensiva sino la plata que no gastamos dijéramos como sociedad el sector salud de aproximadamente 40 billones de pesos eso es el 6,5% del PIB pero hizo carrera que aquí estábamos costándonos mucha plata en salud tal vez demasiada en exceso y yo creo que no es cierto yo creo que para los retos que tenemos como sociedad y los retos los voy a describir aquí rápidamente sin ser exhaustivo primero desde la misma reforma estatutaria queremos ampliar de manera importante nuestro plan de beneficios segundo si ustedes hablan con cualquier prestador lo primero que le va a decir es tenemos unas tarifas que son parecidas a las que estaban en el año 2001 y es la queja dijéramos recurrente tercero tenemos un reto en el sector público de formalizar cientos de miles de trabajadores que fueron contratados por prestación de servicios o de manera o por intermediación y cosa que no nos sirvió cuarto ya lo dije tenemos un reto grande de inversiones en los hospitales públicos Colombia habla de megacolegios están construyendo cientos de miles de viviendas las inversiones en el sector hospitalario no nos digamos mentiras brillan por su ausencia tenemos los recursos de regalías no muy priorizados para los temas de salud desafortunadamente y los recursos de los excedentes de cuentas maestras que tampoco por estar concentrados en unas pocas ciudades nos van a solucionar las deficiencias de infraestructura en el país tenemos los retos de la atención primaria que se menciona todos los días pero que no tiene una fuente clara de financiamiento y así podríamos seguir haciendo esto esos retos no van a poder y otro yo siquiera quisiera mencionar otro ahí que tiene que ver con las deudas históricas que se han venido acumulando y que no van a poder ser pagadas en nuestro sistema con los recursos del flujo corriente de servicios por ejemplo las deudas que se derivan de las EPS que han sido liquidadas en los últimos meses o años yo creo que eso pone de presente dijéramos un tema importante y es que para todos estos retos conjuntos el sector salud va a necesitar más recursos y eso que parece sencillo y parece simple no está todavía en la mente ni del congreso ni de algunos de mis colegas de gabinete y mucho menos de la sociedad porque vuelvo y repito empezamos a casarnos muy tempranamente con un diagnóstico de que aquí la plata sobraba y que de pronto se estaba desperdiciando es un tema que no tiene que ver solo con el tema específico que nos ocupa de los desafíos dijéramos de salud pública de esta manera más comprensiva pero yo creo que algo tiene que ver o está relacionado y es un tema donde ahora que estamos hablando de una reforma a la salud ahora que el país comienza dijéramos a vislumbrar salidas no siempre claras tenemos que poner sobre la mesa porque si no vamos a tener frustraciones y frustraciones claras con los mismos recursos no vamos a poder hacer todo lo que hemos planteado como objetivos de la salud para la próxima década algunas ciudades como Medellín de pronto pueden hacerlo y tienen recursos propios para asumir algunos de estos retos de salud pública pero casi sobra decirlo Medellín no es la regla sino la excepción en el país estas eran un poco las reflexiones desordenadas dijéramos que quería compartir con ustedes gracias por la atención y pasemos si quiere Carlos Mario nuestra discusión aplausos